Bueno chicos, mientras Messi apura sus últimos días de vacaciones antes de incorporarse al Inter de Miami, la televisión pública ha transmitido el adelanto de una entrevista al propio Messi, que será transmitida el próximo domingo a las 22.30 hora argentina. En dicha entrevista, Messi revela su relación con sus compañeros y amigos, así como experiencias vividas durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, en uno de los fragmentos que se adelantaron en la emisión televisiva para promocionar la entrevista, se muestra el momento en que le muestran a Messi mensajes grabados de Rodrigo de Pol y Ángel Di María. El centrocampista del Atlético de Madrid le expresó su agradecimiento por el vínculo que lograron forjar y Messi a su vez le agradeció y reveló el papel fundamental que tuvo el centrocampista en su integración al renovado grupo liderado por el entrenador Lionel Scaloni. Lo dijo así Messi. Él me brindó gran apoyo para integrarme a ese grupo, que era lo que debía hacer en ese momento. Yo tenía que formar parte de ellos, ya que la mayoría eran jóvenes y nuevos. Así lo relató Messi, que así se refirió a los inicios que tuvo en la era Scaloni, que se inició después del Mundial de Rusia 2018. En esta reestructuración, con una importante renovación en el plantel, Messi quedó como el máximo referente de la vieja guardia, junto a Nico Otamendi, Sergio El Kun Agüero y Ángel Di María. En otro adelanto de la entrevista, Messi ha querido dejar una auténtica lección de vida a sus seguidores con estas palabras. Independientemente de lo que suceda en el camino, siempre hay que intentarlo. Y espero que ese sea el mensaje que prevalezca en lugar del recuerdo. Para la nueva generación que me sigue tanto. Seguimos hablando de Messi ahora con una propuesta bastante sorprendente, de un influencer experto en recaudación de dinero, que ha planteado cómo conseguir que Messi juegue en Sudamérica, en concreto en New Wales. Se trata de Santiago Maratea, que actualmente tiene 3 millones y medio de seguidores, en concreto en su cuenta de Instagram, y suele, como decimos, utilizar esa vía para comunicarse con todos ellos. Comentó lo siguiente, ¿Puedo concluir con un dato curioso? ¿Les gustaría que les dijera cuánto dinero debería aportar cada socio de New Wales para comprar a Messi? Así comenzó diciendo el influencer. Al mismo tiempo, aclaró que esta estadística la calculó tomando en cuenta la información de Google sobre el contrato del propio Messi con el Inter Miami de la MLS. Ante esto, destacó que estima una cifra cercana a los 40 millones de dólares en total. Además, señaló que según Google, el club rosarino cuenta con aproximadamente 70.000 socios. Si a New Wales se sumaran 30.000 hinchas más, New Wales tendría 100.000 seguidores. Así, la estimación que propone es la siguiente. Si 100.000 hinchas de New Wales invirtieran 6.000 pesos argentinos mensuales, el equivalente a 20 euros durante un año, podrían reunir el dinero necesario para adquirir a Messi en un periodo de un año. Esta teoría se volvió viral en las redes sociales y muchos fans se ilusionaron con la posibilidad de que Messi vuelva algún día a New Wales, aunque los más escépticos a la vez también dijeron que era prácticamente imposible. Bueno, ya queda menos para la llegada de Leo Messi a Miami después de sus vacaciones. Y es que el jugador está concluyéndolas y emprendiendo prácticamente ya el viaje hacia su nueva experiencia en el fútbol de Estados Unidos. Según informes del periodista Nico Bravo de TUDN, se prevé que Leo Messi llegue a Von Lauderdal en Florida el próximo martes 11 de julio, mismo día en el que finalizarán los trámites correspondientes a su contrato con el Inter Miami. Una vez que todo esté rubricado y acordado entre el club y el futbolista argentino, se realizará el anuncio oficial del fichaje del campeón del mundo con los Erons y posteriormente se llevará a cabo la tan esperada presentación oficial. Como ya se ha revelado previamente, la presentación de Messi está programada para el domingo 16 de julio, en la que también se presentarán oficialmente Sergio Busquets y Jordi Alba, y muy probablemente también Jordi Alba, junto al astro argentino de cara al debut de los tres en la Leagues Cup contra el Cruz Azul. Es importante destacar que el periodista de TUDN señala que la directiva del Inter Miami está trabajando en la posibilidad de realizar un entrenamiento con puertas abiertas el lunes 17 de julio, lo cual representaría la primera gran oportunidad para ver a Messi y Busquets con el equipo dirigido por el técnico argentino Gerardo El Tata Martino. Así es como el club del sur de Florida se prepara para la que podría ser la semana más trascendental en su historia, con la llegada y presentación de Messi, así como el debut del campeón del mundo en el inicio de la Leagues Cup frente al Cruz Azul. Y seguimos hablando de Leo Messi y en concreto vamos a hablar de unas palabras de un gran amigo suyo como es el Kun Agüero, que ha sido preguntado por la eterna competencia entre el propio Messi y Cristiano por ser el mejor jugador de la historia. Y el Kun no tiene dudas de que ambos pueden enorgullecerse por lo que han logrado. Según el exjugador del City, lo justo sería un empate. Lo dijo así por su trayectoria, Cristiano está al mismo nivel que Messi, expresó a Davos Xeneice en el canal del streamer. Esta respuesta sorprendió a muchos ya que se esperaba que se inclinara directamente por su compatriota y amigo Leo Messi. Agüero explicó de esta manera, ¿por qué considera que ambos están al mismo nivel? Lo dijo así, no es fácil competir al más alto nivel. Y los dos han estado luchando durante 10-11 años por el Balón de Oro. Ambos han estado compitiendo por ser el número uno para el Kun. Tanto la carrera de Messi como la de Cristiano tienen un gran mérito. Si alguien esperaba que pusiera a Messi por encima, estaba equivocado. ¿Y tú qué crees? ¿Tiene razón el Kun Agüero? Te leo en los comentarios. Bueno, vamos ahora con una noticia de Leo Messi que ha causado auténtico furor en redes sociales. Y es que a pesar de que ya hace algunas semanas que se dio a conocer la noticia de que Leo Messi ficharía por el Inter Miami, a día de hoy todavía no hay fecha oficial para su presentación ni tampoco para su debut, para su primer partido. Aunque se ha hablado de un posible enfrentamiento contra el Cruz Azul el 21 de julio en la Leeds Cup, esta información aún no ha sido confirmada. Mientras tanto, los seguidores ya están compartiendo las primeras imágenes de Messi luciendo la camiseta rosada del Inter. De hecho, este jueves amaneció una foto de Leo Messi con la nueva equipación en la tienda del Soho de Nueva York. Y las redes sociales están enloquecidas, como decimos, con esta indumentaria que pretende convertirse en una de las más populares del mundo. El periodista estadounidense Alexander Abnos fue quien publicó la primicia también en sus redes sociales. A pesar de estas imágenes, dentro de la tienda aún no se puede adquirir la nueva camiseta oficial de Messi, ya que el fichaje aún no ha sido confirmado de manera oficial. Incluso Adidas ha modificado su famoso lema Impossible is Nothing, nada es imposible en español, por uno especialmente dedicado a Messi que dice Impossible is coming, lo imposible está llegando, haciendo referencia a lo complicado que fue concretar la contratación de Leo Messi, quien finalmente, como decimos, jugará en el Inter Miami. La idea es que se firme el contrato, se presente el acuerdo y que el argentino se una al equipo a mediados de este mes de julio en Estados Unidos. Se especula que la presentación de Messi podría llevarse a cabo el viernes 21 de julio en el DRVPNK Stadium, sede del Inter Miami, en un enfrentamiento contra el cruz azul mexicano correspondiente, como decimos, a la primera fecha del grupo sur de la Leeds Cup, el nuevo torneo que involucra a equipos tanto de Estados Unidos como de México. Todo esto en Estados Unidos, que como decimos, están esperando la llegada de Messi, pero desde París, y en concreto desde el PSG, su último equipo, no se olvida ni mucho menos de Leo Messi y lo que ha dado el argentino en estas dos últimas temporadas al equipo de París, y en este caso, Nacer al que el vicepresidente del club quiso dedicar unas palabras al astro argentino. Comentó lo siguiente, gracias a Messi, el mejor jugador del mundo, gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Fueron dos temporadas magníficas con nosotros, también quiero dar las gracias a Sergio Ramos, un jugador magnífico. Así es precisamente como al que la EFI empezó la rueda de prensa de presentación del nuevo entrenador del equipo parisino, Luis Enrique, palabras menos amables tuvo, por cierto, para el francés Kylian Mbappé y su posible salida del equipo parisino, ojo a las palabras del mandatario. Nuestra posición es muy clara, si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero debe firmar un nuevo contrato, no podemos permitir que se vaya gratis, él no está pensando en marcharse gratis, si alguien ha cambiado su cabeza, no es nuestra culpa. Bueno chicos, seguimos con más noticias de Leo Messi y es que, a día de hoy, el argentino y su esposa Antonella Rocucho están disfrutando de unas más que merecidas vacaciones en las paradisíacas playas de las Bahamas, compartiendo cautivadoras instantáneas en Instagram. La más reciente fotografía que Antonella publicó muestra a la pareja en un emocionante paseo en Jet Sky, surcando las cristalinas aguas del Caribe. Horas antes, Antonella también lució un bikini rosa en la arena de una playa bahameña, dejando a todos maravillados, Messi aprovecha este tiempo para relajarse antes de unirse a su nuevo equipo, el Inter de Miami. Además, Antonella también compartió una imagen de Messi junto a una piscina con la playa de fondo, lo cual enloqueció a los seguidores del capitán de la selección argentina en Instagram. Mientras tanto, siguen las reacciones de personalidades del fútbol al fichaje de Messi por el Inter Miami. Y es que en este caso, un ex compañero en el Barcelona de Messi, Gerard Piqué, comentó la decisión del argentino de fichar por el Inter Miami para continuar su carrera futbolística y habló sobre los rumores de un posible regreso del argentino al fútbol club Barcelona que estuvieron en boca de todos durante varias semanas. Lo dijo así Piqué, desde el principio creí que se uniría al Inter Miami. Al final, es una decisión complicada ya que entiendo que le ofrecieron sumas astronómicas en Arabia a nivel económico y también estaba la opción de volver a Barcelona que, según tengo entendido, era una de las decisiones que consideraba. Sin embargo, creo que la decisión más natural era abrirse a un mercado como el de Estados Unidos. En Miami hay una gran comunidad latina y se habla mucho español, lo que facilitará su adaptación. Se vive muy bien, el clima, la comida, será una transición sencilla y ayudará a hacer crecer mucho la MLS y el fútbol en Estados Unidos. Así lo expresó Piqué en la cadena SER. Sobre su posible fichaje por el Barça señaló, se percibía que había una opción. Yo la veía complicada porque, aunque no conozco todos los números y la situación económica del club, por lo que dice y transmite la prensa, parecía una operación difícil que finalmente no se dio. No tengo información sobre si fue real o no al final. Mientras tanto, el Inter Miami de David Beckham no se conforma solo con Leo Messi y busca otro delantero. Y según las especulaciones, Eden Hazard, exjugador belga del Real Madrid, podría ser el candidato ideal. Hazard se encuentra actualmente sin contrato desde el 30 de junio y está disfrutando de unas vacaciones. El futbolista está tomando algunos días libres antes de tomar una decisión sobre su futuro, pero se rumorea que Estados Unidos podría ser su próximo destino. Hazard ha rechazado las ofertas millonarias de Arabia Saudí y la Major League Soccer lo espera con los brazos abiertos. Además del interés del Montreal y los Vancouver With Cups, ahora se suma al Inter Miami que busca verlo como compañero de baile del argentino. ¡Aplausos! Gracias.